Los detectives de la División Norte del Departamento de Policía de San Diego se encuentran investigando cuatro casos diferentes de agresión sexual. Dos de los incidentes ocurrieron en Pacific Beach, los otros dos en el área de Balboa Park, en San Diego. La policía dio a conocer estas imágenes del sospechoso, descrito como un hombre blanco o hispano, alrededor de los 20 años, de complexión delgada, de aproximadamente cinco pies de estatura, desmedia y cabello castaño oscuro hasta los hombros. Como dato particular, se sabe que regularmente conduce un scooter negro. Se pide la ayuda del público para identificar al hombre y también se pide la colaboración de cualquier persona que haya sido víctima de este sospechoso para que rinda su testimonio. Esta investigación permanece activa y se invita a la comunidad a que cualquier persona que tenga información relacionada a estos casos de agresión sexual pueda comunicarse al teléfono 888-580-8477. Para la comunidad, para ti, Edgar Gallego, KCY Noticias.